¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡De Colombia! Hola Karen, muy buenas noches, hoy queremos celebrar contigo tu cumpleaños, esto va de parte de Old Man con Amor, somos el Mariachi Juvenil de Colombia. No volví de tu ventana, pa' que sepas que si quiero, a mi no me quieres nada, pero yo por ti me muero, dicen que ando muy errado, despiérdete de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño, que voy a ser, si de veras te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, ya que no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo. ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo. Y esto dice, así. ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba la palmas! ¡Arriba las palmas! Y las palmas, Isabel. y cumpliendo hasta el año sin fin, que Dios te bendiga, que no cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale, vine a prender tu alma, hasta que adhesión. Y vamos a entonar una canción, para que cantemos, vamos a festejar con emoción, y vamos a decirle por amor, que la felicitamos, que no sigan cumpliendo muchos más, que la vida que te tiene que cuidar, que de mi parte, nada en la vida, le faltará. Y que nos cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión, y que nos cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión, tus amistades, llegamos aquí, para compartir esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, 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 bendición de mam con hermoso cariño para ti y dice así el hermoso cariño el hermoso cariño que Dios ha mandado a ser destinado nomás para mí precioso regalo precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y de amor el hermoso cariño el hermoso cariño el hermoso cariño estoy como un niño con un nuevo juguete con tanto infeliz como dice no puedo evitarla y quiero gritarla el hermoso cariño que Dios ha mandado nomás para mí y el aplauso y el aplauso que se escuche hermoso cariño el hermoso cariño el hermoso cariño el germen el hermoso cariño el hermoso cariño el hermoso cariño el hermoso cariño ¡Qué difícil! Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Y allí, juntitos los dos, ser equidad de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos va ¡Qué difícil! Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Y allí, juntitos los dos, ser equidad de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Y fuerte el aplauso para Dios Vamos con esto que nos han pedido Un millón de primaveras Con todo el amor para ti Y dice así Con las palmitas Me molesta, sí ti hablo de mi amor Y me pides, por favor, oling el tema Y que cambien la letra de mis canciones Y yo no para que me lleve aquel poeta Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo faltan un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo faltan un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte No, no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Y la cosa es una cosa, sí señor Gerrito Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladrará a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Tu impaciencia duele de eso, te la pedará No, no, no volveré a adorarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Un aplauso bonitito, sí señor Bueno, continuamos de canciones Pero antes queremos escuchar unas palabras ¿Qué tienes para decir en esta noche a todos los presentes? Acá tu prometido Me sorprende harto Es muy bonito Gracias Gracias por todo y por tantos años Sabes que de verdad es mi obra Un aplauso Bueno, seguimos de hermosas canciones Vamos con tú de Karim León Esto dice En mi mente estás como una lección Que se siente dulce, terna y natural Vas a ser lugar de mi intimidad Lleras es el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás como una lección Y verte a mi lado es mi necesidad Dejarte ahí o decirle adiós Es morir en vida y negarme a mí Dejarte en mi libertad Saberme en ti Te siento Y se puede saber que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que no flan en justamente en ti Tú Mi locura tú Me andas a tu cuerpo Y no me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada ángulo Entre cada célula vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pases como un huracán Tú, total y fiel a tú Desde tu fuerza y mi talismán Tú, silencio y sufrir Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Y adiós las malditas ¡Va! ¡Va! Es que siento en mí, es inevitable Voy a terminar, soy tan vulnerable Desplenderme la luz de cada palabra Descubrí mi espada, tres para batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Desde la célula me gustan en ti Y tú, mi locura tú Me haces el cuerpo y no me dejas ir Y tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Y tú, total y fiel a tú Te vuelves sin fuerza Como luna canto Total y fiel a tú Te has vuelto a mi fuerza Y mi talismán Tú, silencio y sufrir Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Y bueno, un aplauso para ella que se escuche Bueno, bueno, continuamos de canciones bonitas Vamos con el show del mariachi con todo el cariño Esto viene alegre Dice así ¿Cómo que Chabela tiene la cumpleañera de esta casa? Otra vez Ay, Karen No hay que saber que no me quieras No hay que me desplaza tu hijo Ay, Karen Ay, Karen Ay, Karen Ay, Karen Es el nombre que yo llevo Eso Mariachi Y jovenino colombiano ¿Vamos? Eso Mariachi Y jovenino colombiano El baile del perro Quiero bailar de lado Quiero bailar de bajado Quiero bailar de bajado Quiero bailar de bajado El baile del perro Quiero bailar de lado Quiero bailar de bajado Quiero bailar de bajado Quiero bailar de bajado Quiero bailar de bajado Bueno, me voy a acompañar cuatro damas En el país Mariachi Por favor, ¿cómo vas? Vino, vas A elegir a uno de mis compañeros Te vas a ubicar detrás y lo vas a tomar de la cintura, ¿listo? Igualmente acá a las tres, por favor. Karen, baila con la cara del caballero al centro, ¿listo? Los dos. Ustedes, por favor, no hay que bajar las amigas de Karen, las primas. Chicas, cada una con dos mariachis, ¿listo? A ver. Perfecto. Eso, así como ella, van a elegir a uno y lo van a tomar de la cintura. Ahí uno para cada una, ¿listo? Y bueno, Karen, tú vas a estar con tu prometido acá al centro, lo vas a tomar de la cintura. Y van a bailar bien bonito calzón del mariachi. Tómalo en la cintura, ¿listo? A ella o a él, como quieras. Eso, así. Y dice. Un, dos, tres. ¡Ay, vamos a hablar bien, es el fiel cerrón, eso! ¡Suscríbete a una fiesta, esta noche iba a beber, venga la maicena, esta noche tu cerrocho, 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 que le voy a dar, cerrocho, cerrocho, que ha hecho un vicio sutil que es la clau, 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 clau. Ay, yo soy supra-cintelo. ¡Ay, mamá, ay, mamá! Yo soy supra-cintelo. ¡Ay, mamá! Ya no se van a ubicar del ladito, por favor. Eso. Y vamos a hacer el zapateo mexicano, y dice, Mariachi, Juvenile, cuando empieza a bailar Eso Mariachi, Juvenile, cuando pone el baile del perro El baile del perro de lado, quiero bailar de lado Quiero bailar bajado, quiero bailar Pujado, 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 pujado El baile del perro, quiero bailar de lado Quiero bailar bajado, quiero bailar Pujado, 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 pujado Que en mis días y en mis noches Yo me doy en un momento de siento y en mis sueños Tengo tiempo y te digo Y en mis días y en mis noches Yo me doy en un momento de siento y en mis sueños Tengo tiempo y te digo Como dice Hay dos Cállate El aplauso que se escuche A ver A ver Bueno, el aplauso para todos Por favor, que se escuche bien fuerte Qué bonito Bueno, Karen, aprovecho este momento Para hacerte entrega De este obsequio, de este muñequito De parte de Mariachi, Juvenile, Colombia De tu novio Para que nos recuerdes Para que recuerdes esta serenata Con todo el cariño Y bueno, nos queda una última canción Que nos han pedido para todos los enamorados Veinte años menos Con todo el amor Vamos con esto, muchachos Y dice Así ¡Gracias! 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 Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!